Rick Perry, gobernador de Texas y ex candidato presidencial, ha sido acusado por presunto abuso de poder al vetar la financiación estatal para un grupo de control gubernamental encargado de investigar la corrupción y los escándalos policiales. El jurado investigador del condado de Travis, encabezado por el fiscal Mike Crum, ha acusado al gobernador republicano de abuso de poder tras retener fondos para la Unidad de Integridad Pública, el grupo que lucha contra la corrupción, cargo que conlleva penas de entre 5 y 99 años de prisión. Perry también ha sido acusado de corrupción de un servidor público, lo que se castiga con hasta 10 años de cárcel. Se informa que es la primera vez en casi 100 años que un gobernador de Texas es acusado. Crum dijo que se tomó en cuenta el efecto que tendría la acusación en las obligaciones de Perry como gobernador y en una posible campaña para un cargo más alto, pero que cuando se trata de la ley, la ley es la ley. Durante meses, los miembros del jurado investigador analizaron si Perry violó la ley el año pasado cuando dijo que cesaría la financiación de la División de Corrupción Pública de la Fiscalía en caso de que la fiscal de distrito Rosemarie Lemberg no renunciara. Perry pidía la renuncia de Lemberg después de que la fiscal fuera arrestada por conducir en estado de brieda. Se informa que el gobernador cumplió con su amenaza luego de que la fiscal optara por permanecer en el cargo.